Fue el Pleno de la Corte Suprema el que definió el futuro laboral del otrora juez de garantías de Arrancagua, Luis Barría Alarcón, quien enfrentó un sumario por denuncias de acoso sexual contra funcionarias del Poder Judicial de O'Higgins. Y aunque siempre alegó inocencia, el máximo tribunal determinó como sanción el cambio de funciones en la Judicatura Regional. Considerando la situación funcionaria del señor Barría Alarcón y las necesidades de la jurisdicción en la cual se desempeña, se estima que resulta conveniente para el mejor servicio judicial su paso al cargo de relator de la Corte de Apelaciones de Arrancagua. Una decisión que de todas formas no fue unánime en el máximo tribunal. Tres de los ministros firmantes consideraban oportuno que el ex juez saliera de la región de O'Higgins. Se deja constancia que los ministros señora Muñoz y los señores Dami Carrosa estuvieron por disponer el traslado del señor Barría Alarcón al primer juzgado de letras de Talca. El caso quedó al descubierto durante el 2020 cuando las denunciantes hicieron públicas las situaciones de acoso que habrían vivido en el Tribunal de Garantías de Arrancagua. Aunque el magistrado siempre señaló que se trataba de una suerte de vendetta por haber apoyado las denuncias de corrupción en contra de los expulsados ministros de la Corte de Apelaciones de Arrancagua, Emilio Elguietti y Marcelo Vázquez. El fiscal que estaba a cargo de esa investigación ya anticipó a la prensa en abril del año 2019 de que había antecedentes de que las personas que estaban involucradas en esos hechos o cercanas a ellos estaban preparando acciones con el objeto de enlodar a los fiscales, a los jueces que habían dictado resoluciones en esa causa, a los fiscales que lo investigaban. Vengan sonó, lo cierto es que el sumario contra el exmagistrado consideró que dos de las denuncias en su contra eran verosímiles. De ahí la sanción aplicada por el máximo tribunal, la que no dejó del todo conforme a las víctimas. Desilusión precisamente de este máximo tribunal que en vez de proteger a las víctimas y también repararlas y también de respetar los tratados internacionales que Chile está obligado a cumplir, es bastante desmotivante. Creo que es una resolución errada. Eso en materia administrativa, pues también existe una arista penal por denuncias de presunto abuso sexual cometidos por el otrora juez. Denuncias que son investigadas por el Ministerio Público de la Región de O'Higgins.